Fliquete y lo lograrás Bienvenidos a Fliquete TV Uy, uy, uy Pará, yo también ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Fliquete ¿Qué está pasando? Tranquilos chicos, está todo bien Hoy Fliquete lo conduzco yo Fliquete Hola Hola Juanita, qué linda Vos también estás muy linda amiga ¿Qué estás haciendo? Bailando una coreo ¿Puedo bailar con vos? Obvio, te la enseño ya en dos segundos Dale ¿Sabés qué es lo que más me gusta de las coreos? Que las podés hacer en cualquier evento, literal Mirá, en un cumple Sí En un casamiento Sí En la plaza con amigos Sí En los recreos del cole Sí, en una pijamada No, pero en una pijamada no, ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos pijamas cool Y es solo con pijama Las aditas y yo te lo resolvemos en dos segundos ¿En serio? Aditas saben algo ¿Aditas? Uno Dos Tres ¡Amiga! ¿Es que yo te dije? ¡Me encantan! ¿Dónde los conseguiste? Las aditas y yo Sí Lo conseguimos en tori ¡Ay, me encanta! ¿Qué te pasa? ¡Ay, sí! Así que, ¿sí estás lista? ¿Bailamos? ¡Oh, yo te estoy! ¡Canto! No me desabraces todavía Mis pies con tus pies bailan al ritmo de la vida No me desabraces todavía Que no llega la hora Que aún no es de día No me desabraces Me desagogo No me desabraces ¡Va andando, va andando! ¿Qué es esto, che? Ahora te enseño cómo es lo que es Dale, dale, dale Estamos empatados Empatados Pero te propongo una revancha Revancha, será Mandémosle una foto a los chicos Va, ¿eh? Me quedé sin datos Como siempre, yo Bueno, no importa De flipos, mandamos Pásanos Ref, voy pagando ¿Con qué? Con celu Pero me acababas de decir Que no tenés datos Porque con visa Puedes pagar Desde celu Sin contacto Espero que lo hayan pasado bien Nos vemos en el próximo programa Quizás me vean Quizás no Quizás vuelvan Marto y Juana O quizás no Recuerden que los voy a estar viendo En las redes En Margarita si te quiere Y ya saben Juana TV Marto TV Fatch TV Y esto es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!